¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 4 de Darksiders 3! En los dos primeros vídeos conseguimos eliminar a dos pecados capitales, a la envidia y a la ira. Nos faltarían 5 para concluir, supongo que la aventura, ¿no? En teoría. Pero antes de seguir con el siguiente pecado capital, tenemos que enfrentarnos a un demonio. Un demonio que es muy malo y lo tenemos que matar, ¿no? Bien, habíamos terminado el vídeo anterior justo cuando nos habían presentado, en teoría, a un nuevo enemigo, ¿no? Que es una criatura que se hacía pasar, entre comillas, ¿no? Por un humano, por una niña, ¿no? Tenía su capucha y tal, estaba llorando, como las brujas, las witch, ¿no? En el left for deep, left for deep. Igual, ¿no? Igual, solo que estas tenían capucha, ¿no? Y tal. Y vamos a continuar justo por aquí, a ver dónde están las pavas. Bueno, supongo que están escondidas. Yo aprovecho el momento y me culo por aquí. Supongo que ya me acabarán atacando. Y si no me atacan, pues oíste mejor. Estamos a nivel 15, ¿vale? Lo digo así como dato porque creo que en el vídeo anterior nos faltaban unas poquitas almas para poder mejorar a furia. Y lo que hice fue regresar a la parte de atrás, matar a algún enemigo. Y ya tener lo suficiente para poder... Para poder mejorarlas, ¿sabes? ¡Dios! 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 Pues mira, nos hemos librado y no nos atacan los bichos de mierda. Yo no sé por qué, pero mejor, ¿oíste? Tenían pinta de bicho, bicho yungo amorfo, ¿sabes? ¡Dios! Pero ya los veremos, obviamente, ya los veremos. Por cierto, me gustaría aprovechar para darle las gracias a mis suscriptores de Patreon, que hace un par de horas, más bien. Hace sus ocho o diez horitas saqué el vídeo de Patreon, ¿no? Y ya he visto que ha tenido... ¡Coño! Una buena recepción, ya tenemos ahí cuatro suscriptores de Patreon. ¡Me lanzan! ¡Boomas! ¡No! 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 ¡Estos definitivamente no son niños! ¡No, hombre! Y eso tío, que muchas gracias por apoyarme en este parreón Vale, muchas gracias Me cago en vuestra puta vida, tete ¿Por qué me lanzan pepo? Vale, ya la pego Vámonos de aquí, pecadores Ay, 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 ay Yo es que no me... Ay, tu puta ¿Qué es una zorra? Vale, hija de puta Moriste ya, boluda Yo quiero bajar porque ahí hay cosas Pero una polla que una olla Si me están lanzando pepo es que le den por culo Se van a librar, por lo que parece Se van a librar las cerdas Mira, mira, mira Seguro que es una trampa ¡Tu madre! Noche en el museo Me gusta Yo sento que estos malditos malditos no quieren aquí Joder, hermano Mira, aquí hay una hija de puta malparida Vení, boluda Vale, espérate Estoy intentando hacer... A ver cómo era ¡Tu madre! Sí, vale, ya sé cómo es Oye, no para de moverse, tío Es que son ágiles Bien, bien Ya averigué cómo era Jodío cómo es ¡Cuidado! Pómalo ahí Y no fue un poco fail, ¿no? Porque me quitó vida a mí también Estaba muy cerca Pero ya sé cómo atraerlos hacia mí En los vídeos anteriores lo había hecho Pero no sabía cómo exactamente, ¿sabes? Y ya que veo que se están alejando, ¿no? Pues aprovecho y... ¡Y una polla, muchachos! ¡Y una polla, jodío! ¡Salta ahí para que no me dé, tío! Y veis la hija de puta Putos bichos amorfos estos de mierda Ve ahí los que ve así, tal cual Pegando un salto por un lado Chayo, hermano Yo quiero coger todas las cosas que hay por aquí Porque esos son puntos, jodío Chayo, ¿pero por qué salto a Day? Pega un esquivano, hermano, tío Aquí Madre mía, Willy Chayo, me voy a tomar uno de estos, ¿no? Por si acaso Vale, a ver Hay por aquí un par de ellos más Ah, también hay una tía Coño, que no está así, no ha pillado, ¿eh? Mira, un pedacito de... ¡Ademercia! Muy bien Bueno, pues yo creo que más o menos ya lo tenemos todo, ¿no? Sí Salvo este de la izquierda El resto lo tenemos Podemos subir ahí de arriba, ¿no? Me imagino que sí A ver Si por aquí... ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Shit! Está todo cerrado, tío ¡Nie! Y por ahí... Supongo que igual, ¿no? Sí, por ahí Es que hay barrotes por todos lados, cabrón Te puedes meter Por la puta cara Vale Puerta cerrada Nada por aquí Nada por allá Un barril sospechoso De no tener nada ¡Dios! Y no... Reventó la trampa ¿Sabes? Por la cara Esta caja está como... Flotando, ¿no? Sí Muy bien Está bueno eso Mi hermano Las arañas se han puesto las botas ¿Eh? ¡Al carajo! Subo Subo Eso nos vendrá Muy bien, amigos Muy bien Vale Podemos saltar Desde Allí A... Ahí No Usamos el gancho Y podemos llegar A ver, a ver, a ver ¡Uy! 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 Ah, no, no Aquí no hay nada Vale, hostias No, que sí Que hay una trampa Hostias Que había una trampa Cabrón Yo os Que me la podía haber comido antes Pero subí por aquí De pura casualidad Madre mía, tú Madre mía, tú De la que me libré Me la hubiera comido Vale ¡Uy! ¡Vamos! ¡El gancho! ¡Hijo de puta! ¡El gancho! Bien What the fuck Tu madre Por si acaso ¡Sú! Medium Lurcher Cluster Esos son 800 puntos Ricos Ricos ¡Dios! Vale, vale ¿Qué es eso? ¿Es el Diablo Malparido Al que tenemos que matar O como va el asunto? Pillado Fragmento de fortificación Estoy viendo ya El campero ese ahí Podemos ir por abajo ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hija de puta! Consiguió darme ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! A ver, podemos bajar Podemos pillar esto Y a mí me gustaría ver ¿Qué hay por aquí, no? Si es que hay algo Una bajada No me digas que por aquí Es por donde tengo que ir Porque yo no quiero ir Por donde tengo que ir No me fastidies Tronco Hostias, tú Hay muchas almas ahí ¿Qué manera de horda Tenemos aquí? Ahí está ¡Mistra! ¡Tu talismán! ¡Bien preocupado! ¡Virga, cabrón! Yo quería ir por el sitio Puesto al que tenía que ir Y al final fui Por donde tenía que ir ¡Mierda, puta! ¡Esto! ¡Bullgreen! Tronco, espérate Que seguro que si me acerco mucho ahí Empiezo un vídeo o algo Y yo no quiero expresar un vídeo ¡Bullgreen! ¿Cuántos euros cuesta esto de...? Vale 2730 Yo ahora mismo Vale, me gustaría dejarlo claro No estoy comprando Esto ¿Vale? Porque Ya sabéis que esto es como un Dark Souls Si mueres Pierdes las almas que tienes ¿Vale? Entonces no quiero Estar yo Acumulando y guardando Yo qué sé 4000 almas Para intentar llegar A las 5000 Para que después me maten Y perder esas 4000 almas ¿Vale? Entonces Me centro en mejorar Primero al personaje Y ya después cuando Estemos en zonas Donde den más almas Y me pueda permitir esto Pues Lo pillo O por ejemplo Cuando me carga algún boss Que me dé muchas almas Y me pueda permitir esto Antes no De todas formas Estas cosas son Pues mejoras para las armas Así que Bueno Las que tengo están guays Lo que me gustaría pillar es esto Esto sí Esto sí me molaría 2730 Habíamos hablado Tú y yo A ver si podemos Yo creo que sí Hemos pillado Ah creo que sí Yo tengo fe Espera Espera Este primero Habíamos dicho 24730 Era Bueno Hay que usar dos A ver Espero que tengas hambre Siempre me equivoco Tío Le doy al select Está ahí Preparados amigos Porque aquí va a haber Manporro No sé si mejorar Tengo el No lo tengo Pues quedé por culo Bueno Tengo el De ira Pero no El de ira No Mejoro Que debería mejorarlo Tío Es que está ahí El pobre Nivel 3 Cabrón Pero Ñe Prefiero la vida Viste Pues Desearme Este vale Ves un vídeo Es que te lo dije Yo te lo dije O no te lo digo No había mucho Que los humanos Seguían bien Pero No sabían La arte ¿Qué? Honestamente Creo que es una De la razón Que los ángeles Estaban tan Jealous De ellos ¿Has visto Una de esas Pintas? Estás hablando De arte Ahora Aquí Aquí Es es Un museo Pues Artículo Tenemos Transcrito Hasta Vamos Un Bueno, algunas personas no tienen apreciación por las 5 cosas en la vida. ¡Avarice, señor! Bienvenidos a mi sala de tesoro. Desafortunadamente, olvidaste pagar la venta de entrada. ¡Tu vida! ¡Pues me parece caro! ¡Yo, señor! ¡Yo, señor! ¡Yo, señor! ¡Sú! ¡Hijo de puta! ¡Baja aquí, boludo! ¡Eso es un cobarde, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Qué glorioso! ¡Es mi gran premio! ¡Aja, me dio! ¡Hijo de puta! ¡No te vayas! ¡Eres un hijeputa! ¡Mierda, cabrón! ¡Ay! ¡Donde está! ¡Lel! ¡Se movió! ¡Cuidado! ¡Dormatelo! ¡Y system! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡No! 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 ¡Muere, hueso! Dios, el vídeo, cabrón Que se buguea Pero recordad el motivo La avaricia rompe el saco O en este caso, furia ¿Sabes lo que aquel saco fue valido? Un pecado ¿Quién necesita un museo cuando puedes llevar una colección en esto? ¡Ah, filistino! Vale, es el chaval ¡Muere, filistino! ¡No es como si tuviera una selección en el tema! ¿Tienes que llenar a todos tus invitados? ¡No es como si tuviera una selección en el tema! ¡No es como si tuviera una selección en el tema! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, wey puta! ¡Vacío de tormenta! Pulsa el LB y la Y para activar la forma de tormenta La verdad es que yo no sé si esto es un bug o no Cuando me dieron el primer poder de fuego Me extrañé mucho Me extrañé mucho porque al mantener el LB No se ve ningún indicador de poder ¿No? Por ejemplo, en el Darksider 1 cuando tú mantenías el LB Veías tus poderes ¿Vale? Tu... Los poderes asignados a Y, B, A y X Pero aquí no Aquí yo ahora mismo estoy manteniéndole B Pero no, no, no veo Ni que con el B activo el fuego Ni con la Y la electricidad Pero aún así, pues yo le doy Y sé que se va a activar porque me lo han dicho Y tengo que acordarme No por otra cosa Vamos a pillar estos Puntitos Ponía algo de mantener Y Artefacto demoníaco Los artefactos se pueden... Sí, ya sabemos lo que es, tío Solo que demoníaco Hombre, yo me imagino que ahora tenemos Eso es un arma distinta en la Y Que es una lanza Vamos a verla Lanza de desprecio Te insulta, te dice hijo de puta Y te desmotiva ¿Qué es esta maldita lanza de mierda? No quiero que me insulten más Pedacito de Adman, tío Un cúmulo de esto Otro cúmulo chiquitico Y otro cúmulo chiquitito Y este tiene ese bueno, ¿no? Artefacto angelical Hombre Estaba ahí escondidillo en la esquina Y creo que de aquí no podemos sacar nada Me alegra que ya nos hayamos enfrentado a tres pecados capitales, tío En cuatro vídeos Eso está muy bien El juego no baja el ritmo, eh Venga Pim, pam, pim, pam, pim, pam Vale, esto, Bull Green Eh, ¿cuánto...? Hostia, me dio Me dio una mierda de almas Matar a Avaricia Una mierda de almas, cabrón Qué vergüenza Vale, esto... Vale, dale, dale, que cual Prometo para conseguir punto de atributo Vamos a conseguirlo Y esto... Ah, con esto no consigo yo nada, eh Pues... Vale, entonces Vamos a usarlo en arcano, tío Ya, ya va tocando Ahí estamos Yo creo que... Voy a hablar con Ulzen A ver si puedo mejorar las armas, ¿vale? Ahora volvemos Muy bien Pues lo que vamos a hacer es Mejorar caos descentrado Al nivel 1 Y nos dará, pues, un 2% extra de daño con esta arma Devuelto en salud Cosa que me interesa mucho Y después Lo que vamos a hacer es Mejorar nuestras púas de desprecio Tenemos 6 pedacitos de adamantio Y es justo lo que cuesta Podría mejorar esto Que cuesta 4 Podría mejorar esto Al nivel 2 seguramente Pero... A mí lo que me mola son las púas Porque es el arma básica Y es la que siempre vamos a usar Por muchos poderes que activemos y tal Con la X siempre serán las púas Y dependiendo de qué poder tengas Pues la Y va a cambiar Así que lo que más vamos a usar son las púas Porque es el arma que siempre vas a tener Así que mejoramos las púas Sobre todo Regresamos Como dato me gustaría deciros Que estos viajar rápido Son de los buenos ¿Vale? De los que de verdad viajas rápido Y no como por ejemplo En el Darksiders 1 Que cuando le dabas a viajar rápido Lo que te hacía era Te ponía... En un mapa ¿No? En el que tenías que caminar Caminar, caminar, caminar Hasta llegar a un portal Y cuando llegabas a ese portal Pues ya Llegabas a tu destino Y no Aquí es un viaje rápido Aquí es... Le das a viajar ahí Carga y te pone ahí Y punto Ya está Sin tonterías Sin huevonadas Bueno Vamos a ir por aquí No No puedo No puedo ir por ahí Lo siento Pero... ¿Tenemos que ir por ahí? Sí Tenemos que ir por ahí Pero... A mí la curiosidad me puede Y quiero ver Lo que hay En aquel sitio Que es por donde Vinimos Ah... Mira Este levita Está curioso De momento Voy con este Esta puta zona de aquí Tío Hay un enemigo Y me gustaría matarlo Para recibir los punticos Y coger ese objeto Que está custodiando ¿Verdad? ¡Hostia! Puta trampa ¡Uy! Alguien se ha comido una trampa Y no fui yo ¡Gilipollas! ¡Wow! Yo, 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 yo Ahí ¡Oh! ¡Shit! Ya, ya consiguió Dano, ¿eh? ¡Histole puta! Vamos a ver Fragmentito de adamantio ¿Ves? ¿Cómo mereció la pena? ¿Será cerra? ¡A la mierda! Bueno, pues pillamos esto Bueno, pues pillamos esto Fragmento de... Pero, ¿qué te dije yo? Si es que merecía la pena venir Merecía la pena venir Un fragment... Dos fragmentitos cremas, tío Unos pequeños y unos grandes Creo que eran, ¿no? Caviar puro, chaval Esto no va a venir Para el futuro La puta madre Para poder mejorar las armas Pues nada Ahora sí que sí podemos Eh... Degrasar Con esto activado Y... Esto no hemos pillado nada No quiero que me maten, tío Estoy ahí aguantando Para no curarme Confío en mi... Regeneración por daño Qué bonito, ¿verdad? Aquí podrías tener Una escena romántica Si no hubieran cadáveres Y no hubieran tías Que te lanzan bombas Y todo eso, ¿sabes? Se sobreentiende, ¿no? Espérate Nosotros llegamos a venir por... O sea, nosotros nunca Hemos estado aquí, ¿no? No, no Vale, creo que si me tiro Vuelvo a donde estaban Las tías lanzándome Las granadas Ahí a lo bestia La mierda, hombre Ya está... ¡Hostia, está viva! ¡Pómalo ahí! ¡Facto, angelical! ¡Coño! Gol, gol, gol Me molaría bajar, tío Pero... ¡Nie! Veo después complicado El tema de subir No puede ser Que chocara con el techo No puede ser Que chocara con el techo Pues mira, ya que estamos aquí Que la emparkuro Ya vas a pagar ¡Uh! Caviar, caviar, caviar ¿Hay más caviar por aquí? ¿O solo ese? ¿Solo ese? Bueno Tío, choqueo con el techo Hermano Ni que fuera yo Courtois Con dos metros Oh, tío Vale, ya estoy por aquí Podemos Continuar sin problemas Y muy felices Muy felices Porque Encontramos un objeto Muy, muy útil Yo me lo estoy pasando Muy bien con el juego Espero que vosotros también Por supuesto Ah, mira Ya sé dónde estoy ¿Os acordáis que nosotros Vinimos por aquí? Que nos dejamos caer Por aquí de arriba Y ahí estaba Bull Green Y tal y que cual Oh, yeah, bro Hostia Cuidado con los huevos Cuidado con los huevos Vale Puedo usar la palanca Como una persona normal Y agarrarla Y darle por arriba Pero no Uso mis poderes De magia Y hago que se eleve Vale Ya tenemos conectado Esto con Bull Green Vale Cosa que viene muy, muy bien Voy a hablar con él En plan Hola, ataque ¿Cómo te va la tarde del día? Adiós Venga Ya nos vemos Y eso, Bull Green ¡Nunca! ¿No te crees que no te vi, pecador? ¡Te noté! ¡Te noté! Me gustaría hacer daño De momento Con mis púas Para poder recuperar vida ¿Sabes? Ya Estoy aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Me los como ¡Uy! Me los como a todos Sí, sí, sí Tú ven, pecador Perfecto Mira, mira, mira Una de vida Crema, tío Me mola, tío Me mola Vale, tenemos ahí un pecador Vale, estamos cerca de pereza ¿Verdad? ¡Uh, amigos! Lo tenemos aquí al lado, chicos A por el cuarto Pecado capital Relajate, boludo Relajate De un ave De un ave ¡Ey, güey! Puta Está muy alterado, cabrón Hostias, aquel de los fuertes Aquel es de los fuertes Ese cuando tiene ojo rojo Ese fue Vale, podemos ir por allí Por donde está el tío Ahí como una zona abierta Uf, pues yo creo que primero Podemos ir por aquí, ¿no? Porque solo está esto Y ya está ¿No? Ya está ¡Tómalo ahí, hombre! ¡Sup! Y ahora vamos a por ese tío Que es que de una hostia Yo lo veo complicado Porque de una hostia Me va a dejar medio rojo Para el coño Voy a usar uno de estos Por precaución, tío Qué pena que no tengo ataques lejanos, ¿no? Un puto arco ahí Para atacarle, tío A ver si Una de las próximas mejoras ¿Sabes? Un modo Un de estos Un super saiyan de estos Es un arco, tío Yo quiero un arco ¡Y! Te das un doble ataque, tío Me cago en su puta familia A la verga Malparido ¡Es un desgraciado! Por eso estás muerto Mmm ¿Es una caja? Artefacto demoníaco Pues, mi gente Yo pensaba que por aquí Es por donde había que ir A la aventura y tal Pero... No Cosa que me deja un poco tal ¿No? Porque... Por aquí ya hemos estado Claro ¿Qué debo entender yo? ¿Qué hacer? ¿Qué entiendo yo? ¿Que me dejo caer Y hago el polar este? ¿Hasta llegar hasta allí? Es que, cabrón Yo creo que me mato Yo es que no me fío De mí mismo Habría que saltar de aquí, ¿no? Que es la zona más Alejada Más... Hermano, yo creo que me mato, tío Y a lo mejor hay que saltar En diagonal y todo ¿Lo intento? Yo voy a morir, cabrón Voy a morir como un cerdo La vida son dos días, mi gente Es que está muy lejos Vale Dios, quítame más vida Mátame si quieres, hijo mío La hostia puta Dios La polla, chaval Pues... Yo qué sé Seguiré la calavera Que pone que es pa'lante No me queda de otra A ver, aquí ¡Cabrón, malparido! ¡No! ¡Hostia, por la espalda, tío! ¡Uy! ¿Qué? ¿Tú has venido por mí? ¡Sí! Sí que viene Se arrepintió Estoy seguro A ver si por aquí Nos hemos ido Es que esto ya es un lío Yo ya me estoy... Ya estoy perdido Ya por aquí ¡Uy! Mira Si esas telas de arañas Estaban sin romper Es que por aquí No hemos ido ¡Uy! ¡Tú, tú, tú! O sea, DJ evolucionado Eso no era así antes, ¿eh? ¿Tú crees que estamos yendo bien? O sea, sí, ¿no? No, la calavera pone pa'lante, tío ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Así, pero con cariño, ¿eh? Respeto, lo siento Pero me cago en tu familia O sea, todavía te queda vida, tío Yo pensaba que ya habías muerto ya Se me dio ahora Me cago en su familia, ¿eh? Cuidado, tú ¡Hostias! Este no romperá eso, ¿no? No, no, esto no lo puedes romper Que va a romper tú esto Fenómeno Vale, tenemos uno de estos Por si las monjas Bueno, aquí nos queda El DJ evolucionado, ¿eh? Que tiene pinta de ser gordo, ¿sabes? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, está muerto ¡Jódete! Bastardo Mira, ya estamos en Super Saiyan, ¿eh? Podemos ¡Hostias! Uf, que tiene una pinta chunga el tío, ¿eh? Tiene una pinta chunga de cojones O sea, hermano No quiere ser amigo mío, ¿verdad? ¡No quiere ser amigo mío! Está claro, nos ha dejado claro Que amigo no quiere ser No No, no, no Un pedacito de puta madre, tío Pues lo del 2% de vida por daño Cura poco, ¿eh? Mira, 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 mira Cabrón, cabrón, cabrón Mira, 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 mira Te está dando cuenta del minimapa El boss está aquí, cabrón El boss está aquí Lo tenemos aquí al lado, jodido Está encima o debajo Está, Yokochi, no, suelta eso Me da que vamos a ver a Chiki Chiki ¿Quién eres, Chiki? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola, Chiki! Ahora podremos destruir las mierdas estas lilas ¡Chiki! ¡Come, Chiki, por favor! ¡Come, bonito! Te tienes que poner regordete ¡Vamos, Chiki! ¡Chiki, Chiki! A ver, a ver, a ver Yo me dejo caer ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uy! ¡La cucaracha! ¡Y a de puta esta que hace aquí, cabrón! ¡Uy! ¡Subió! ¡Hijas, demonios! Bien Vale, ahí tenemos un... ¡Ah! Un tío de los pesados Vale, tenemos esto por aquí Tenemos esto por allá Míralo Crema Crema ¡No! Me atacó el primero ¡Me morí! ¡No puede ser! Vale, mira Muy bien Ya hemos comprendido una cosa Y es que las... Las almas esas que están ahí volando Son... Mis almas perdidas Porque ya sabéis que esto es como un Dark Souls Y cuando mueres Pierdes las almas Que tenías ¿Vale? Y cuando las pierdes Pues se quedan así Al igual que el Dark Souls Es exactamente igual Porque en el Dark Souls Cuando mueres Se quedan... Ahí... Las almas Para que puedas volver a cogerlas ¡Ostras! Que no se activó el... El puto ataque, tío Ven aquí, coño Eso es... ¡Uh! Tengo bastantes Creo que me voy a curar Porque este hijo de puta Quita mucha vida Y... Y... A ver si... Es que veo que no... No me quiere atacar Espérate a ver si en el aire puedo... No ¡Chuuu! ¡Pas, tío! No veo si me va a atacar o no, eh Está guay, eh Lo de los tarpellinos Mola Mola, mala, mala Está cabreado Y el tío, pues... Se ha llevado su merecido Necesitamos a un chiqui morado Y de momento por aquí... No, ya sé que vamos a seguir caminando por aquí A ver si tiene más suerte ¿Dónde está el boni? ¿Y eso qué es? Ya, eso es uno de los... Sí, sí, sí O sea, mira Compáralos O sea, la estatua Antes era el bicho ese Son estéticamente iguales Pues vamos para abajo, mi gente Yo voy por aquí Si no nos importa ¡Como me hay! ¡Esputa! ¡A sacar la cucaracha! ¡Anda! Que hay más cucaracha por aquí ¡Mira, mira, mira! Está todo abajo Y eso está haciendo un pajote De puta madre Lo está pasando fenomenal Mira, creo que puedo subir por ahí Vale, vale O sea, yo no sé si interrumpirle la paja o no ¿Qué hago? ¿Le dejo que termine? Que se sabe Una paja media es chungo, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Su puta! No sabía que era esto ¡Vale! O sea, había visto que Algunas estatuas se rompen, ¿no? Y sale uno de esos Pero coño Que uno de esos vivos Se convierta en tal ¿Sabes? Eso es más chungo Para la mente, ¿sabes? Vale, tío Guay, crema Una awesome ¡Hijo de! ¡Oquidoki! Hostia, ¿qué ha pasado? Vale Mira, tenemos ahí El ganchazo, muchacho Creo que tenemos que usar Lo de levitar Para pillar el gancho Por aquí Ya es posible Para llegar hasta ahí de arriba Hostia, pensaba Que me había muerto, ¿eh? Te lo juro ¡Uh, uh! ¡Verga! ¡Moriste! Buah, alguno de estos Tiene que ser un... Míralo Va, me voy a curar Porque estos cabrones Quitan bastante vida Y nunca se salen ¡Va para arriba, mi gente! Oye, oye Que aquí hay algo Amigo mío Ah, mire, mire Sí que lo puedo coger Sí que lo puedo coger Dios, el sonido Está como bugueado Para el coño, ¿eh? Está súper raro El sonido por ahí No, 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 no Si yo agarrarme Lo quiero Lo que quiero es Quedarme por... Quiero quedar por aquí Eso es Coño, por aquí Y pillar esto Bien Vale, creo que Antes nos sacaron El tutorial Para bucear Sí Sí, nos dijeron El tuto Pero yo no veo Nada por acá Uy, ¿eso qué es, amigos? Uy, ¿esto es malo? ¿Esto es normal? ¿Esto qué es esto? No lo sé Lo maté ¿Lol? Ah, yo no sé Dónde estoy Vale, creo que Ya sé dónde estoy Sí, ahora vamos A ir por arriba Y podemos usar El gancho Creo que sí Sí El efectivo wonder Pues mira Menos mal que me puse a nadar Y abriguamos esto Dios El gancho El gancho Amigos O sea, yo ¿Dónde está el bulgrin? Me cago en su padre, loco Que tengo aquí Alma por un tubo Y... Aparte las que tengo En el inventario ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué activo esto? Ah, esas puertas Tengo que ir por ahí Estoy viendo ahí Un objeto, ¿eh? Espérate Que yo voy con el gancho Cabrones Ve, mira ahí el objeto Que te dije Vamos para arriba Holy shit, man Hija de puta No pensaba que fuera a venir A por mí así En plan tal Dios Ahí me hecha el lapo Y casi me da Madre mía Este vale para futbolista, ¿eh? ¿Viste de dónde? Dios 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 El alcalo Tengo que ir Ahora A veces te esperas Que no hagan ciertas cosas Y las hacen Y las hacen ¡Vamos, culo! Es que yo quiero ponerme En plan Pelo lila Pelo normal Pero no me deja, tío Joder Me toca la polla Tengo que tener siempre Un poder de estos Aquí hay alguien, ¿no? Ahí había un bicho Ah, pues no Deja que me cargue esto Aquí está Bull Green Está aquí el muchacho Mira, podemos ir por ahí Podemos abrir esto Creo que esto es para Que las dos zonas Estén conectadas Ahí Eso es Muy bien Pues A ver, señor Bull Green Con lo que tenemos Y si nos vamos Aquí a los euros ahorrados Sí, yo creo que Nos da Nos da Por supuesto que nos da Nos da Muy bien Una de 400 A ver Muéstrame tu mercancía, maestro Dame un núcleo Renovador Esta piedra aumenta De forma automática La cantidad de salud Que restaura El descanso Del Néfilim En 75 Ah, sabía que no podías resistir A ver Tenemos Vamos a mirar Que nos dan estas mejoras de arma 5% probabilidad De que el arma genere Ira al eliminar A un enemigo Y 10% Recompensa De ánimas De ira Más 3 ánimas Recibidas al romper objetos Con esta arma Y Más 15 En regeneración De salud Por minuto Tampoco en el otro mundo 3.360 Bueno, eso ya no lo No lo podemos pillar Porque no tenemos Tantos puntos Muy bien, pues Le echaré un vistazo Al señor Ulthain Antes de Terminar el vídeo A ver si podemos mejorar un poquito Nuestras Armas Vale, he estado mirando Y podemos mejorar Las púas de desprecio A nivel 4 Porque nos piden Dos fragmentos De adamantio Tenemos 3 Y lo que vamos a hacer Es mejorar un poquito La lanza de desprecio Vale, la subimos A nivel 1 Aunque no la hemos usado Mucho, ya lo sé Pero también se ha entrado En usar esta Para recuperar vida Y al final No es que saliera muy bien Precisamente Pero bueno No pasa nada La intención es lo que cuenta Y por aquí Vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis De darle al like De suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activad la campanita Importante Si queréis Intentar que YouTube Os avise Cuando suba un vídeo De Darksider 3 Porque YouTube Es muy aleatorio Aunque tenga la campanita Activada Te puede o no Te puede avisar Así es el algoritmo De YouTube Él decide Si el vídeo Te va a gustar o no Sin tú decidir O sea Sin tú decidirlo Él ya Él decide por ti Ya Así es YouTube Sí, él es lo que hay También puedes seguirme Pero no Como Furia Sigue a los 7 pecados capitales Bueno Los 4 Porque ya hemos matado a 3 Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter, Instagram Y Facebook También encontraréis En la descripción Distinta formas De apoyar al canal Por si os interesa Esto es todo Hasta la próxima campeones Adiós ¡Gracias!